Desde todos los lados del globo y tenemos a uno de los mejores politólogos economistas de la universidad top de las mejores del mundo de Santiago de Compostela, Miguel Ancho Bastos. Muy buenos días, Miguel Ancho. Miguel Ancho, como sabemos todos, es de Galicia, tierra mítica de Minyamay, como decía Julio Iglesias, la tierra mítica de mi madre, la tierra madre de mi madre. Y además, Miguel Ancho, para aquellos que quieran saber un poco más, tiene un montón de temas, no solo en la web, también hay temas por ahí que podéis ver en blogs. Usted también sale con el Libertarios, he visto, y con, ¿cómo se llama? Huerta de Loro, que lo entrevisté yo creo. Huerta de Soto. Huerta de Soto, perdón, Huerta de Soto, ¿cómo estoy? Es que es muy temprano aquí. Yo suelo levantarme a las 2 de la tarde, ¿no sabe? Yo tengo una vida bastante buena. Bueno, mientras trabaja el resto del día no pasa nada. Claro, y aquí ya son las 9 y 40, ¿no? Este es muy temprano para mí. Mis ojos están como los ojos de los marcianos, ya. Como decía un amigo mío catalán, no es buen trabajo aquel que te levantas antes de las 11, me decía. No sé si será lo mismo en gallego, tenéis algún refrán con el trabajo. ¿Sabe que los gallegos, decía el yerno de Marx, en su libro, el derecho a la pereza, Paul Lafargue se llamaba, que los gallegos son una de las siete razas malditas de la Tierra? ¿Las siete razas malditas de la Tierra? No me digas. ¿Te gusta trabajar? Sí, en Portugal y en Brasil dicen que trabajas como un galego. Sí, sí. Sí, sí, sí. Los gallegos, decía, los aubernos, los escoceses, los pomeranios, no me acuerdo, otros pueblos de la Tierra, que les gusta trabajar y al gallego le gusta trabajar, o le gustaba, no sé si al gallego moderno le gusta igual, pero sí que al gallego de antes le gustaba trabajar. Es el recuerdo que tengo yo de mi casa, por lo menos. Yo intento invitar a mi pueblo. No, eso, desde luego. En ese aspecto, por ejemplo, en España me parece que, no sé si es que trabajas como un chino, ¿no? O sea, en España cogen otra excepción de fuera, ¿no? Porque el chino también es una de esas siete razas, según Paul Lafargue. Estas razas, seguro, que vinieron de los humitas o de los extraterrestres. Hice un vídeo sátira. Sí que es cierto que yo lo vi, ese ambiente de trabajo, yo lo veía de pequeño. En mi casa y en mi ambiente, quiero decirlo. O sea, que no había ni feminismo ni machismo. Ahí trabajaba todo el mundo, ¿no? Todos, mujeres, hombres, niños, todos, ancianos, todos. Sí, sí, es que tiene una perspectiva... A mí me acuerdo que casi había catarro para que no fuera a trabajar. Ya estaba muy mayor y había que cogerlo que quería trabajar al campo, no quería estar ocioso. Y había casi que prenderlo en la casa. Ojalá me entrara en mi catarro. Pero yo, es que, por ahora, toca batera, no me pongo enfermo, pero si no, ya no iba a trabajar, ¿no? Bueno, pero mi trabajo también es como un poco desde aquí y dentro. Pero el tema es también, hablando de esto, ahora se me fue un poco, como dice el otro, se me fue la olla un poco, ¿no? Hay una turbulencia ahí en España terrible, ¿no? Sobre todo porque he visto aquí en la BBC que la política y la gente está como dividida en dos o tres Españas ahora mismo, ¿no? La España de la izquierda, la España más o menos de una derecha ahí o tres derechas. Y la España que ya no quiere saber nada, ¿no? No sé si en qué grado. Parece ser que así es y que hay una admisión en bloques, sí. Siempre la hubo. Lo que pasa es que ahora está como, por ejemplo, la derecha está como más dividida en tres partidos. Entonces cambia el escenario. Antes era un partido solo y ahora hay tres. Entonces se disputan entre los bloques, pero también disputan dentro del bloque. Sí, sí. Yo tengo aquí además, bueno, aparte que me mandan todos mis contactos desde el M6 hasta el CNI, hasta la CIA y el Mossad y tal. Las encuestas, ¿no? Y me mandan, bueno, claro, yo las encuestas no les hago mucho caso porque acuérdense que la encuesta aquella famosa de Trump, ¿no? Que el 90% que iba a salir Hillary Clinton, ¿no? Sí. No, las encuestas normalmente la función que tienen, bueno, tienen una función informativa, pero también tienen una función que se dice así de forma fina, performativa. Las encuestas muchas veces se hacen también para configurar la opinión. Aunque, por supuesto, tampoco pueden eludir el estudio de la opinión real. Las encuestas muchas veces se hacen para conformar opiniones. Y las encuestas son relativamente fáciles de manipular. Sí, sí, sí. Lo conocemos sobre todo Estados Unidos e Inglaterra. Sobre todo con el Brexit y con Trump. Sí, 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 por eso. Que mucho voto es lo que vota. O sea, no dice que vota o lo decide en el último minuto. Eso es lo que dice. Sí, y hoy en día la gente es muy, ¿cómo le llamamos? Contrarian, que es contrariana. Sí, sí. Que lleva la contraria. Por ejemplo, a mí me entrevista y me dice, ¿usted va a votar a Trump o a Hillary? Y yo, ¿sabes? Soy de San Pancracio. Aquí lo tengo. Y tengo muchos dinero. Sí. ¿Aquí qué dice hoy? ¿Qué dice hoy, Donald? Y sí, juntos, vamos a hacer a América grande. Sí, señor. Entonces, estos mantras de mi santo hijo misericordioso que le rezamos una oración por el alma de la izquierda. Pero a mí me preguntan, me dicen, ¿va a votar a Clinton? Y yo digo Clinton lo primero ya. Para joderla, ¿no? ¿Sabes? Es típico anglosajón esto, ¿no? Y en España, hombre, no sé cómo harán eso, si es mitad a mitad, si la gente es más en ese tema honesta, pero tengo encuestas, por ejemplo, además de los gallegos, que ha revolucionado todo el mundo hispano, los gallegos de La Voz de Galicia, que supongo que será un periódico ahí de Santiago o de Caguña. No, es de Caguña. Sí, sí. Pero es de tirada nacional, internacional. Creo que es el único. No, es de tirada gallega. Pero es uno de los periódicos de referencia en Galicia, uno de los más importantes. Y es un periódico bastante solvente. Sí, 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 sí. Diría que es más de corte izquierda, porque bueno... No, 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 no. ¿No? No, a ver, este tipo de prensa normalmente... Hemos perdido a... Hemos perdido... Se ha quedado ahí colgado. Anxo, don Anxo, don Miguel Anxo. Miguel Anxo. Es de... Lo escucho a usted. Sí, lo escucho a usted a mí. Se quedó colgado nada más, dos minutos, dos segundos, no pasa nada. ¿Es de corte, de centro, de derecha, de cómo lo... No, 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 es un periódico, digamos, de orden. No tienen un perfil ideológico muy claro. Su uso de noticias de Galicia y así. Pero es un periódico bastante solvente. Tiene buenos colaboradores y periodistas muy serios. O sea, no es un periódico de mala reputación. Tiene muy buena reputación. Pero todos los periódicos que leo yo, curiosamente... De sondaje, acostumbran a azaltar bastante. Sí, sí. Y como decía usted, sondaje tiene ya tercero, rondando el segundo puesto, a Vox. Que hablábamos hace un mes, ¿se acuerda? Y dije que iba a volver a usted. Yo digo que iba a salir primero. A mí me dicen todos locos. Pero dije que iba a salir el Brexit. Dije que iba a salir Trump. Y dije que Venezuela iba a cascar también, ¿no? Y que probablemente Guaidó va a entrar pacíficamente. Aunque siempre hay dudas. Porque mira, Cuba. 60 años de un comunismo raro, ¿no? Capitalo, comunismo, lo que sea. Y espionaje y eso, ¿no? O sea, es... Porque las transnacionales también se lo permiten, ¿no? Ahí hay gente pagando detrás, ¿no? Y las transnacionales pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que eso hablaremos después, ¿no? Pero tiene 116 el PSOE. Yo no me creo que Pedro Sánchez, con las barbaridades que hace por ahí, que tenga 116. El PP 76, tampoco me lo creo. 40 Ciudadanos. Es un grupo, y ahora vamos a hablar de estas definiciones, como tirando al neoliberal, ¿no? Y después está Vox, que tiene 61, que mezcla, pues eso, digamos que liberalismo con libertarianismo. Tiene varias mezcolanzas ahí, ¿no? En su... Sobre todo programa político y económico, ¿no? Pero tiene sus restricciones. Por eso digo que mezcla ahí socialdemocratismo, ¿no? Con libertarismo, con... O sea, que es muy guay en temas fiscales, pero después en otros es muy restrictivo. Es como diríamos en América socialista o liberal, liberal, ¿no? Que ahí le llaman progres. O sea, ellos que van diciendo, no, 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 tal de contra progres. Pero, claro, es que en España, en Europa, en general, nadie se atrevería, por ejemplo, a tocar la sanidad o la educación como algo que es... Claro, en América tiene que ser todo, ¿sabes? Derechos individuales, ¿no? No puede ser derechos colectivos y no puede ser monopolizado o público, ¿no? Aunque lo tenemos monopolizado por cuatro o cinco oligarquías, ¿no? Como sabe usted, por ejemplo, la FDA, las farmacéuticas, porque han entrado por ahí los liberales, o sea, lo que llamáis progres, por la sobreregulación, ¿no? Sí, 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 sí. Dona el sueldo que el mes pasado se lo ha donado a los pensionistas, al departamento, ¿sabes? Que se ocupa de repartir las pensiones. El anterior fue a la educación y así lo va saltando, ¿no? Entonces, bueno, pero como dice todo el mundo, que es billonario y que hace pasta con el gobierno y tal, porque nadie sabe de América ni entiende nada. Y son todos unos mariachis, estilo, pues lo que pasa ahí con catalanes, con los del gobierno y tal y cual, ¿no? Pues usted sabe, yo ahí apoyaría el partido que se me queda más cercano, aunque no coincido con muchas de sus propuestas, sería obviamente Vox, ¿no? A mí me gusta el Partido Libertario, que también lo hay, pero el Partido Libertario no tiene un líder carismático, ni tiene gente detrás que lo conozcan, ¿no? No tienen financiación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Vox no juega, no juega... Vox es una derecha, digamos, dura, pero no es un partido populista, sino que es un partido, digamos, en buena medida extraído de militantes del PP. Su líder era del PP hasta hace relativamente poco. Entonces, no es un partido, digamos, antisistema, ni tiene esa retórica populista que puede tener Trump o pueden tener otros líderes populistas en el mundo, sino que es una derecha, digamos, como más tradicional, como el alianzo popular, como el PP antes, ¿no? En los años 60, 70. Incluso Corcuera el otro día decía que le gustaban muchas cosas de Vox, que es un socialista muy... ¿No? Sí, porque no toca los grandes consensos. Se centra en temas muy mediáticos, la unidad de España, por ejemplo, pero no entra, por ejemplo, no cuestiona el sistema... Bueno, cuestiona en parte el sistema de pensiones, dice que lo va a reformar en parte, pero la sanidad pública, la educación pública, ese tipo de cosas, no las cuestiona. Entonces, no es un partido, digamos, de fuera del sistema, sino que es un partido, digamos, pues bajar algo más los impuestos o, digamos, ser un poco más conservador en algunas cuestiones sociales, pero no va a pensar mucho que difiere mucho de lo que hay. No creo que haga una... Exactamente, dice que, por ejemplo, los impuestos que quieren hacer una unificación como Estados Unidos, 15% conjuntamente IVA y RPF y eliminar todos los demás, los de patrimonio... Sería un buen avance, sería un buen avance. Otra cosa es que lo haga, yo estoy acostumbrado a que mientan y a que no cumplan nada, pero no sé. No, pero... Sí, sí, sí. La reforma suena bien, pero, repito, no va a alterar los consensos, lo que se llaman consensos básicos de Estado Social, no quiere reformar la educación, por ejemplo, privatizarla en parte, no quiere, por ejemplo, cambiar el sistema de pensiones, sí, pero la sanidad, por ejemplo, ese tipo de temas no entra en... asume el consenso, digamos, ¿no? Sí, no van a tocarlo porque dicen, sí, está bien, pero lo único que falta es que ha empeorado por el tema fiscal y por el tema de que no hay dinero en tal, entonces ellos van a atacar por el tema de quitar, claro, las autonomías, ¿no?, que necesita dos tercios del Congreso, ¿no? La autonomía no va a ahorrar nada, es como si quitamos en Estados Unidos los Estados, no va a ahorrar nada, porque el gasto lo tiene que subir el Estado, y el gasto de las autonomías es gasto básicamente de sanidad y básicamente gasto de educación, y si no lo hace la autonomía lo va a hacer el Estado, seguramente el Estado central, en mi opinión, lo haría peor que las autonomías. Es como los Estados americanos, como si hacen los Estados Unidos federal, digamos, ¿no? Que lo hizo de una manera, centralizó algunas cosas, Lincoln, no sé si te acuerdas, ¿sabes? Lincoln tengo que centralizar porque era un cacao, porque teníamos la guerra civil, ¿sabes? Sí, sí, conozco, pero la derecha americana tiene una cosa para mí que me gusta mucho, que es a favor de los Estados, no a favor del Estado central. Exactamente, menos Estado, que es de lo que quiero hablar ahora yo, menos Estado y más confederalidad, pero Estados Unidos es una nación de 200 años, de democracia, 200 y pico, ¿no? Y con unas ideas muy claras desde el principio de derechos individuales, cosa que en España eso o en Europa es imposible. Y en España sabemos usted y yo que no pueden tener armas, por ejemplo, porque tú en un partido de fútbol que el otro día jugaba Betis y con no sé quién, y Juventus con Atlético de Madrid que se pegaron de leches fuera ahí en el patio. Y claro, la gente dice, bueno, es que Estados Unidos se matan, sí, pero en la NFL, en la NBA están todos sentados calladitos y disfrutando con las palomitas. Y tiene todo el mundo pistola y están sentados allí o en el cine, ¿no? Es un viejo debate, sí, es un viejo debate. Claro, claro, si usted se pone a darle pistolas a los del Betis, a los del Celta y a los de, ¿cómo se llama? A los otros, deportivo y bueno. Se matan ya antes de llegar a la Gran Vía, ¿no? No creo, no creo. Lo que hace un pueblo pacífico no es tener armas o no, es el tipo de gente que es. Por ejemplo, México tiene unas leyes de armas muy duras, las más duras del mundo, contra las armas. La violencia es mayor que en Estados Unidos. Por ejemplo, Suiza es una población armada en buena medida también. Sí, muy flexible, sí. Es obligatoria además y tener bánker también. Sí, sí, sí. Por eso digo que no es su cuestión de tener armas o no. Es el tipo de gente que las... que puede poder un país. No todo el mundo es igual de pacífico en todas partes del mundo. Sí, sí, pero me está hablando de países suizos. Por ejemplo, Israel, que está acostumbrado también a las armas y tienen que tener todos armas. No, pero en Europa también depende del tipo de población que tengas. No depende de que estén prohibidas o no. Hay muchos países con armas prohibidas con una violencia enorme. Sí, porque en España exactamente no están prohibidas. Hay como una legislación un poco extraña, ¿no? Normalmente se la dan para caza, para tiro olímpico o algunos casos de autodefensa, etcétera, ¿no? Sí, porque Abascal, por ejemplo, Santiago Abascal, el líder supremo del partido que le llama un facha, nazi, racista, no sé, todos los epítetos le ponen al pobre hombre, ¿no? ¿Tiene arma, no, él? Sí, porque él por autodefensa. Él estaba amenazado por ETA. En su momento, entonces, tiene licencia de armas, sí. Ah, ¿está amenazado por los terroristas de la ETA? Sí, sí. Entonces, tenía armas, sí. Le daban un derecho a... Tenía una licencia de armas, supongo. O sea, que en España, si tú encuentras que te amenacen, puedes llevar armas. Sí, bueno, te lo concede la policía, en principio, si puedes solicitar. ¿Seas hombre o mujer? Pero aún así, es una población bastante armada, sobre todo en el rural, por la caza. En casi todas las... en muchas viviendas en el rural, por ejemplo, en Galicia, hay armas. No armas de cortas, pero sí armas de fuego, escopetas de caza y cosas así. O sea, que están más armados ahora que antes, en la guerra civil, que estaban desarmados completamente. Aunque parece que no está bastante armado, sobre todo en las zonas del rural. Y con esa sangre caliente que tienen los españoles, porque a mí me dicen esto, mis amigos españoles. ¿Aquí no podríamos tener armas porque la sangre es muy caliente? No es cierto. Yo no creo que sea cierto. No sé si antes podría serlo. Con los datos en la mano, España es uno de los países más seguros del mundo. Con una tasa de violencia menor del mundo. Sí, sí, sí. Incluso me sorprende porque... Y la tasa de... La violencia de género, mire, don Miguel, la violencia de género, por ejemplo, murió en 38, pongan una media de 48 mujeres al año. Es la menor en toda Europa, en todo el ecosistema y del entorno, España. Y del mundo, probablemente. Pues yo creo que somos una población bastante pacífica. O sea, aunque quedan desgraciados casos de violencia, que llegan a cero, no es una población en general, en todo tipo de crímenes, no es una población violenta. Tampoco en crímenes de asaltos o cosas por el estilo. En España no pasa que murieron un año pasado por violencia, por todas las violencias, homicidas, cerca de 400 personas. En una población de... 46 millones, 48. En todo el año no llegó a 400 personas, me parece. Estoy hablando de memoria, pero creo que la tasa de crímenes demanda por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, es que España es un país extraordinario para vivir y visitar. ¿Qué pasa? Que los ahogan con impuestos... Eso sí. ...el gobierno. La regulación. Yo le temo más a la regulación que al impuesto, mire lo que digo. Muchas leyes. ¿Cuántas leyes en España? ¿Cien mil? ¿Un millón? ¿Cuánto? Regulan todo. Quieren regular hasta los animales que tiene usted en su casa. Ahora en un juego de autonomías que se le puede venir a un inspector a vigilar. O sea, es un país muy regulador para todo. Para abrir un negocio, para comprar, vender, para hacer cosas. No es un país. Pues yo casi prefiero yo el impuesto. Pues me cobran un impuesto. Pero, por ejemplo, me dejan fumar dentro de un local habilitado. Pues no se puede. ¿No? Me cobré más caro. No puedo. Esa idea de regularlo todo. A mí eso no me... No me... En California, que es un... Sí, sí. Fíjese. En California, que es un estado muy regulador dentro del estado, no puedes fumar incluso fuera, donde haya sitios de paseo. Y hay como smokeímetros, ¿no? Parquímetros de fumar. Y como te venga la policía... Por ejemplo, tú en la playa no puedes fumar. No puedes fumar en las zonas habilitadas de bicicletas. Ni fuera de los cafés. Incluso en el... En el mercado me refiero. Que no nos dejan hacer cosas. O que es decir, habilita un espacio. Deja fumar allí dentro. Que es mi espacio. Lo compré yo. Pues déjamelo fumar allí dentro. No, no puede. Está todo regulado. Y el mercado laboral es un sector muy regulado. Y todo lo quieren regular. Y ese es el problema. Casi prefiero el impuesto. Por ejemplo, los países nórdicos, muchas veces, el impuesto es alto. Pero no deja mucho de hacer lo que... Pero tienen menos regulaciones. Ahí está. Yo creo que hace más daño la regulación que el impuesto. Pero en los países nórdicos se suicidan todos. En masa, ¿eh? Son como los lemmings, ¿no? Eso digo. No, en masa no. Pero bueno, son países que tienen... No sé por qué. Por eso digo, tienen más índice de suicidios mayores. Y son más violentos que nosotros. Aunque el tópico... Sí, sí, sí. Yo he vivido en Suecia un año. En Westeruas, Stockholm. Saluda a todo el mundo que esté por ahí en Suecia. A los suecos. Jorge Bro. Y hay muchos suecos, además, que aprenden español y que se quieren mudar a España. Muchos de los suecos es mudarse a España. Es su sueño, ¿eh? Sí, aquí se vive bien. Se vive bien. No tengo quejas. Yo, de hecho, nunca quise marchar de aquí. Se vive... Usted conoce. Es de mi ciudad, además. Sí, sí, sí. En mi familia es desde por allí. Sabe cómo se vive allí. Exactamente. Vigo, además, con el nuevo alcalde, tiene muy buen nivel de vida. Ha cuidado todas las calles. Ha rehecho casi todo Vigo. Está muy peatonalizado. Después tienes Coruña también. Es una ciudad muy bonita. Gente muy bien. Puede salir a cualquier hora. Siempre digo que son sitios tranquilos. Es un sitio como muy bueno para vivir. O sea, Santiago ya se me queda un poco más como una ciudad medieval, ¿no? Sí. No es tan cosmopolita en el plan que es la más visitada, creo, turísticamente, ¿no? Sí. Pero me parece más a zonas de Madrid así medieval. Tiene su encanto. Es una ciudad con nuestro santo y enterrado y todo, sí. Me digo que sí que se vive bien, sí. Pero, ¿sabe? Que a mí me gusta la Coca-Cola, el Starbucks. Sí. Soy urbanita en Los Ángeles, ¿no? Propio. Entonces ya me cuesta, ¿sabe? Cuando voy a lo mejor a Galicia o a Barcelona o a Andalucía y me pongo en el monte y ya me saco los... Parece que tenemos de vuelta a Don Miguel. Don Miguel. Se hizo la luz en Galicia, ¿no? Se hizo, se hizo. Por eso me parece que vamos a tener que fichar a nuestro amigo, a nuestro amigo Abascal. Make Spain great again. Sí. Pero me decía aquí, Don Miguel, mientras usted estaba fuera, me decía en el chat que otro economista disputaba ahí el tema de que se ahorran 36.000 millones en sanidad, educación y 4.000 para todo lo demás. Según el gran Roberto Centeno, que también lo tuvo el programa, que llevaría un ahorro anual del orden de 40.000 millones de euros anuales, eliminar las autonomías. O eliminar debe ser a gente de ahí, de las autonomías, ¿no? ¿Puede ser eso? No lo creo. Mire una cosa. Hay dos países que no tienen autonomías en nuestro entorno. Tres. Bueno, Portugal, Francia e Italia. Y no gastan menos, gastan más. O sea, no veo yo, no veo yo, yo creo que la autonomía es un buen invento. Igual que los estados en Estados Unidos. El federalismo fiscal, la competencia entre ellos, la innovación, yo creo que es buena, es buena, es buena idea. No creo que haya necesariamente un ahorro. Y de hecho, España creció más que esos países de ese entorno desde que hay autonomías. No creció menos. No veo yo el ahorro. El ahorro es, no sé en qué en qué ahorro, porque al final había que gestionarlo igual. Y no quiere decir que ese gasto centralizado fuera de una eficiencia mayor que llevado a pequeña escala. El problema no es de la autonomía, el problema es de lo que gastan las autonomías, que es muy distinto. Eso es lo que parece decir aquí, que gastan, por ejemplo, en inversión lingüística, que gastan en políticos, que también hay gobiernos civiles, muchos, que hay delegaciones en cada provincia, también que gastan en... ¿Qué me dice este? No lo entendí aquí. Algo como... ¿Hay otro tipo de gobierno? ¿Una diputación o algo así? ¿Diputación? ¿Puede ser? Sí, en el provincial provincial, sí. Son entes locales. Vale, porque en Estados Unidos solo tienes el concepto del Estado Federal con la capital, por ejemplo, California-Sacramento, tienes un gobernador y siete ediles. Pero aquí tienen parlamentos, ¿no? Sí, el problema, por ejemplo, el Parlamento, los parlamentos, el diputado cobra. En Estados Unidos, en muchos sitios, el diputado o el senador estatal no cobra. O cobra solo una de ellas. Son gastos... Pero no es el grueso del gasto ese. Es decir, no necesariamente... Y nada impide que un Estado centralizado también gaste de forma desproporcionada. Es decir, que el ahorro es suponiendo que el Estado centralizado va a ser más pequeño y va a gastar menos. Eso en ninguna parte está escrito. En ninguna parte está escrito. Y las autonomías, lo que pasa es que compiten entre sí. Claro que tienen gastos, pero también la eficiencia del gasto yo creo que puede ser mayor. Además compiten. No todas las autonomías son... Hay autonomías en España con la renta de Alemania o con más ricos que Alemania. Y otras no. Otras son muy pobres. Depende de lo que hagan las autonomías después. Claro, porque eso es mantener un poco el Estado este confederacional, que yo sé que es partidario. Yo también soy partidario, pero yo, por las noticias y la información que recibo de España, es que los españoles no son gente de fiar con la confederación. Por eso tienen que tener un Estado más centralizado, ¿no? ¿Puede ser eso el tema? Lo que hay en España son movimientos nacionalistas o secesionistas en algunas zonas de España. Pero ya existían... A ver, cuando muere Franco, nada más morir Franco, hay elecciones que ya ganan nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Y no hubo educación nacionalista en aquellos años, ni hubo nada en aquellos años. Que son sentimientos o ideas que vienen desde el siglo XIX y que duran hasta hoy. Si son buenas o malas, de eso otro debate. Pero eso no es algo propio de ahora, ¿no? Ni se debe al Estado de las autonomías. Ya existe. Es previo al Estado de las autonomías. O sea que... Cataluña ya se independizó, ya intentó independizarse en la República. O hizo movimientos de este estilo en la República. Y no había autonomías de aquella ni nada. Y ya pedían la autonomía ellas en aquel momento. Porque tú ves ahí, don Miguel, más parecido España-Estados Unidos. ¿No quieres que sea como Francia o como... No, 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 no. O como Italia. Pero creo que es una idea de izquierda. Es una idea jacobina. Jacobina. Y los jacobinos, que yo sepan, eran los revolucionarios franceses y era la de izquierda. Y yo defiendo más bien la derecha. La derecha antigua. La derecha antigua defendía los derechos de los territorios y defendía los derechos de los pueblos y asistentes. Y las tradiciones y las costumbres previas. No quería hacer un diseño igualado para todos. Sí, el tema es que, claro, aquí... Ahora entramos en tema rápido. Liberalismo y neoliberalismo. ¿Qué es el liberalismo y desde el punto estatal? O sea, desde el Estado, ¿cómo funciona este concepto? Para que se lo expliquemos a la gente. El liberalismo es un concepto, es una palabra que a día de hoy no tiene un significado claro porque hay muchos liberalismos. El liberalismo clásico, básicamente, lo que defendía es un Estado pequeño con división de poderes y con ciertas garantías constitucionales de que el gobernante no iba a abusar. O sea, el liberalismo clásico, podemos decir, de Locke o de Adam Smith o de otros autores. El liberalismo clásico, ¿qué pasa? Por culpa de Stuart Mill ese concepto se perdió a ti. Porque Stuart Mill incorpora el concepto... Estoy simplificándole mucho, obviamente, ¿no? Que es una entrevista de rato. Stuart Mill introduce el concepto de libertad positiva. Frente a la libertad negativa que era la que predominaba en el liberalismo antiguo. Entonces, por culpa de eso, libertad negativa es derecho de no interferencia. Es decir, que no se meta usted conmigo, que me deje tranquilo, que me deje hacer mi vida. O sea, uno que usa el capital a través del Estado, pero un poquito y el otro que no... No, 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 no se refiere a eso. Creo que es un concepto distinto. Uno es una libertad de no interferencia. Es decir, que no se metan conmigo. Déjeme tranquilo, déjeme hacer mi vida y hacer mis cosas. El liberalismo positivo lo que dice, no, para poder usted ser libre necesita de una serie de cosas. Entonces, usted tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a la educación, tiene derecho a una serie de cosas porque sin esas cosas no puede usted ser libre. Entonces, se transforma, se transmuta el concepto del liberalismo de negativo a positivo y eso lo hace Stuart Mill y sus discípulos. El juez Stephen, un señor que se llama Hope House, y esa idea es la que se traslada a Estados Unidos. El liberalismo es algo positivo. O sea, que tiene que el Estado darle cosas a usted para poder ser libre. Exactamente, los demócratas, que llamamos nosotros. Por eso en Estados Unidos se les llama liberales a los que quieren esas cosas. A los progres, a los progres de vuestros de España, sí. Como en el concepto de libertad positivo, no el negativo. Exacto. Entonces, claro, el liberal es toda la izquierda, digamos, moderada americana y de ahí es un concepto que es difícil de entender. Yo por liberalismo entiendo el liberalismo clásico, como es un gobierno pequeño con su división de poderes y una serie de artefactos o instituciones constitucionales que moderan esos poderes. Básicamente es eso, con cierta preferencia por la propiedad y la libertad de mercado. Y ahí un concepto de menos incluso Estado que el liberalismo, el neoliberalismo estaría en la minarquía, ¿no? O el anarcocapitalismo, ¿cómo podríamos hacer esa sinergia entre anarcocapitalismo y minarquía? También estoy simplificándole mucho. Es una entrevista, no tengo aquí fuentes para consultar ni para escribir. No, no, pero es para que entiendan conceptos básicos, porque la gente confunde conceptos, ¿sabes? Y cuando le digo yo que el liberalismo demócrata es progreso, me dicen, si esos son de derecha, claro, de derecha para los europeos. Pero la idea viene de ahí, viene de ahí de que el Estado tiene que garantizar a usted cosas. Yo distinguiría también siendo muy simple, muy simple, porque hay muchas escuelas y muchos pensamientos, hay muchas corrientes de pensamiento. El libertario es el que ve al Estado como algo malo. Y el liberal, algo malo ya en esencia. Y el liberal, en cambio, lo ve como algo positivo, pero en sus términos, limitado y dividido. Pero el libertario lo ve malo. Pero dentro del libertario, también simplificando mucho, hay quien ve al Estado como algo malo, pero necesario, o como algo malo, pero inevitable. Y el anarcocapitalista, que ve al Estado como algo que tiene que desaparecer, y que la sociedad podría funcionar perfectamente sin él. Esas son las diferencias que hay. Digamos que los libertarios en sí coinciden en la visión negativa del Estado. O sea, como un antepredador, como un antepredador que jace la violencia para extraer rentas, etc. Y dominado, digamos, por el principio de agresión. O sea, que el Estado es un iniciador de agresión. Esa es básicamente la idea del libertario. Agresión contra quien no se metió con él. ¿Qué pasa? Que algunos dicen, bueno, pues aunque sea así, es necesario, o no hay una alternativa mejor, o sabemos que es malo, sabemos que es así, porque si no, hay una especie de caos. O es inevitable. Las tesis, por ejemplo, de Nozick o de Rumble o Holcomb. Que el Estado aparecería igual, se convirtió en una mafia, digamos, aparecerían mafias, y esas mafias se desarrollarían hasta crear nuevos estados. Esa es la tesis minarquista. El anarcocapitalista, en cambio, defiende que se puede vivir sin él, que puede perfectamente una sociedad funcionar sin él, y no necesariamente tiene que aparecer de nuevo un Estado. Pero, digamos, los libertarios coinciden en todo eso. Yo creo que es una visión negativa del Estado. Y que el libertario lo ve como un mal menor, y hay tipos de libertarios que quieren como servicios mínimos, el militar, la policía y los jueces, ¿no? Básicamente es eso, sí. La defensa interna, la defensa externa y la justicia. Sí, yo soy más de esos, pero tiro a narcocapitalismo, porque digo que la policía, incluso a nivel local, se podría subvencionar por cada, ¿cómo se dice?, ayuntamiento, city hall, ¿no? Y hubo experiencias de eso, no, pero él, claro que es algo de eso. Pero el problema es que cuando el minarquista define seguridad o justicia, no lo define de forma clara, porque la seguridad es un concepto muy amplio. Eterio, y muy etéreo, muy... Los teóricos de la escuela de Copenhague hablan de la securitización, ¿no? Es decir, yo le puedo hacer un Estado igual que hay ahora, de grande, solo basando en la seguridad, solo cambiando el concepto de seguridad. Entonces, puede gastar un montón, hacer lo que le llaman un estado de guardia. Un estado de guardia, sí. Un estado de guardia. Un estado de guardia. Solo con la seguridad puede tener un estado tan o más grande que hay ahora, porque no define cuál es la cantidad de seguridad que hay que proveer, porque es un concepto subjetivo, no es un concepto objetivo. No hay una cantidad objetiva de seguridad que uno pueda tener, porque las personas, al respecto a la seguridad, tenemos distintas valoraciones. Hay gente que no tiene miedo a nada, hay gente que es muy miedosa, no se puede salir de casa. Es decir, la seguridad no es un concepto que se pueda medir o pensar. Cada uno demanda una cantidad distinta. Y otro no demanda ninguna. Además, la gente ve películas de Hollywood y ya se cree que todos los americanos están armándose hasta los dientes. Bueno, que lo estamos, obviamente. ¿Y qué va matando la gente por la calle? Claro. Podemos definir un estado, por ejemplo, en conceptos de... Hablamos de conceptos de seguridad alimentaria. Entonces, para ir en términos de seguridad alimentaria, podemos hacer una política proteccionista de la agricultura. Podemos hablar de la sanidad como seguridad. Entonces, justificar la intervención del estado para proteger nuestra salud o protegernos de las enfermedades y las infecciones. También es una forma de seguridad. Podemos entender el estado como seguridad social. En el sentido de que usted esté seguro de sus ingresos y de sus rentas. En vez de justificar el estado como se justifica teóricamente en términos de derechos, libertades, justicia social, igualdad, lo podemos definir un estado tan grande o más que actual en términos de seguridad. Porque no hay una definición clara de lo que es seguridad. Entonces, no me vale decir que seguridad es justicia. Y lo mismo casi se puede aplicar con la justicia. Podemos pensar que necesitamos no solo justicia. Justicia social, justicia alimentaria, justicia entre los géneros, justicia entre todos. Queremos, basemos el estado tan intervencionista como el que es actual, cambiando los conceptos. Y claro, de ahí ya nos movemos al nacionalsocialismo y al socialismo. Estos dos tipos de virus. Por eso Hitler o Franco eran de izquierdas. O Mussolini, los veo yo. Sobre todo Hitler y Mussolini muy, muy de izquierdas. En el económico bastante. En el económico bastante. Ustedes miren, por ejemplo, lo que es prevertir las palabras. En su constitución tienen eso de Tu Promote General Welfare, ¿no? Sí, Welfare para todos sería como la Segura Social y la Commonwealth, el bien común de todos. La constitución pone Tu Promote, creo que la frase es así, corríjame si estoy equivocado, que es Tu Promote General Welfare, ¿no? Sí. Es una frase que era muy bonita. Pero es para la felicidad y el bien común de todos, ¿sabes? O sea, que el americano tiene que ser feliz. Eso es el tema. No que tiene que tener un ordenador gratis, una educación gratis y un profe gratis y un coche gratis, ¿no? Claro. Usted mire, sobre esa frase, lo que le llaman a los constitucionalistas la interpretación viva, ¿no? Construyendo todo el Estado del Bienestar americano. Sí, sí. Sobre esa frase, diciendo que también eso es bienestar, por eso digo, justicia y seguridad, pone justicia y seguridad. Y a partir de justicia y seguridad, yo le puedo construir un Estado tan grande como el actual. Por eso digo que es un concepto vago. Habría que definir exactamente qué es lo que tiene que proveer el Estado. Y los milioarquistas no lo definen. Se lo dice justicia y seguridad. Pero no dice nada más. Sí, porque tienes que volver casi a Junju. Porque, claro, por ejemplo, Confucio, Platón y Aristóteles, de hecho, eran pro-Estado, ¿no? No permitían que este es el siguiente punto. Llegaron un momento que no querían que la gente estúpida votase, ¿no? O sea, que hubiese casi como esta holocracia, que era una oligarquía, ¿no? Digamos, de 18 sabios, ¿no? La democracia en general no tuvo buena prensa en la teoría política. Hasta el siglo XIX no hay teóricos que la defiendan. Y Rousseau, por ejemplo, que es uno de los primeros en defenderla, la defiende con matices, ¿no? Lo que defendían los antiguos es una especie de sistema mixto. Aristóteles, y esto es un sistema mixto de aristocracia, de monarquía y democracia, ¿no? Una especie de combinación o división de poderes entre ellos, entre el pueblo, los aristócratas y el rey. Más o menos hubo un cierto equilibrio de poderes. Pero no tuvo mucha prensa hasta el siglo XIX, hasta que empezó a defenderse lo que es la democracia, la democracia moderna. Y no como, tanto como definición teórica, sino como práctica. Se entendía que un gobierno que él pueda participar, pues que era mejor. Y eso, básicamente, fue el proceso. También simplificándole muchísimo que no es aquí el sitio. Pero la idea es esa. Ahora sí, eso es lo que usted llama epistocracia. La proponen algunos libertarios, por ejemplo. Muchísimo hombre. A mí es una idea que me gusta, pero la gente tiene que ser muy educada y culta alrededor. No en el tipo de culta, digo, que lea muchos libros de literatura y de historia y tal, pero sabe lo que le digo, ¿no? En ese aspecto que sea moral, una alta moral, una alta honestidad y una alta... Si me plantean temas. A mí la epistocracia no me convence mucho. Porque primero, ¿quién hace el examen? ¿Y de qué es el examen? A ver, ¿qué es lo que tiene que saber una...? No, es que el problema es ese. El problema es ese. Y después, que no necesariamente una persona por tener estudios está más cualificada políticamente. Depende de su interés o no. Exactamente. Por eso decía yo que la persona tiene que ser cultas, pero en el tema moral. O sea, tiene que ser una alta moral. Para honestidad y honradez. Para no engañar a los... No tiene que ver que yo... Yo puedo saber mucho incluso de armas y de... Y de, digamos... Pero yo soy con mis hijos honesto, moral y le enseño valores. No tiene que ver que sean ingenieros. Pueden ser carpinteros o evanistas. Claro, pero no, porque por eso digo que un ingeniero es una persona muy inteligente, pero para la ingeniería. Si no se molesta en estudiar algo de política o leer los temas, su voto vale igual o menos que el de una persona, a lo mejor sin tantos estudios. Sobre todo votando al PSOE y a Ciudadanos. Claro. El socialismo, esto es un virus tremendo, ¿no? Y después lleva al comunismo, ¿no? Que es la segunda parte del socialismo, ¿no? Sí. A ver, el socialismo y el comunismo son... Yo creo que es cuestión de grados, no es cuestión de esencia. De hecho, el socialismo, tal como se plantea a día de hoy, socialdemocracias, históricamente fue un comunismo como a menor velocidad, ¿no? Sí, sí. Pero el objetivo ahora se cambió, ¿no? Con las terceras vías y la socialdemocracia moderna, cambiamos el concepto. Pero la idea era construir una sociedad socialista, pero por medios democráticos, no por medios revolucionarios. Eso era hasta 1959 en Baxapodilberg. Eso era la teoría de la socialdemocracia. Pero acuérdate, don Miguel, que George Soros y toda esta escuela de Frankfurt, empiezan a introducir, digo, del Tavistock en Londres, empiezan a introducir con sus títeres y mariachis esto de la feminización, la LGTB, la bandera de la internacional arcoíris, todo esto, ¿sabes? Todas estas ideas que la desnacionalización, la globalización, ideas que el socialismo no tenía antes, porque los socialistas, por ejemplo, como pusimos el ejemplo de Corcuera o de Felipe González, o de Alfonso Guerra, o de Carrillo en España, eran muy nacionalistas, eran muy pro-España, ¿no? De bandera, ¿no? Y se llamarían fachas hoy en día, ¿no? El socialismo clásico se basaba básicamente en doctrinas de corte económico y sus reivindicaciones eran de corte económico, en el sentido de mayores salarios, impuestos más altos, seguridad social o sanidad pública, medidas de este estilo de corte económico. El socialismo moderno asume banderas que, en principio, son ajenas al discurso, o bastante ajenas al discurso socialista clásico. Entonces, se introducen conceptos de animalismo, de derechos sexuales o de derechos de otro tipo, que, en principio, no son necesariamente propios del discurso socialista. Algunos teóricos, no sé si conspiranoicos o no, dicen que la idea es fragmentar la sociedad en grupos, en grupos enemistados entre sí. O sea, que las personas se odien unas a otras por cosas que antes no se odiaban. Exactamente, exactamente. Tienen identidades de grupo nuevas. Entonces, algunos explican que es una estrategia, por algunos, de estos óvaros y esta gente y todo así. Y de los jacobinos que mencionó, que al final son estos todos grupos de poder, de hecho, hay 17 ologias de estas en Cataluña, en Galicia no, porque los gallegos son tan inteligentes, que los veo yo, en el mundo, que saben cuál es su posición en el mundo en Europa, que es no tocar los huevos, ¿no? Como los vascos y los catalanes. Y esto jacobino que mencionaba George Washington en sus cartas en 1781, que no sino yo soy el que estoy más satisfecho de saber que ejercen una influencia estos Illuminati, este poder jacobino, detrás de las sombras. Y quieren dividir a la gente. Esto es una carta que está en el Congreso. O sea, esto no me lo invento yo, ni es una teoría de la conspiración. Esto es conspiración pura y dura. Sí, sí, eso... Eso hay un señor que se llama Koch. Sí, sí, sé quién es. La historia oculta del mundo. Ahí escribe muchas cosas de este. Y tiene un libro también sobre los Illuminati. No sé si es correcto o no. Es un tema que no he investigado. Usted lo sabe más que yo de estos temas. Pero es un tema que me resulta curioso, ¿no? Pero cuando menos... Este libro no sé si lo tienes, ¿no, don Miguel? Ese no. Ah, pues le mandaré este en el cine también. Y este... Hay algunas cosas que está basado en eso. Pero claro, Koch se queda un poco corto. Yo ya voy, ¿sabes?, a la profundidad. Porque yo como... Se analiza las más cosas. Pero digo que es un libro curioso, la historia oculta del mundo. Porque es un libro... Bueno, en España fue... Buenísimo, buenísimo. He dedicado a una editorial magistral y cosas así. O sea, no es un libro, digamos, oculto. O así como marginal. Se han publicado, están las bibliotecas y todo. No es un libro extraño. No es muy leído, ¿no? Pero no sé... Yo no he investigado esos temas. Pero bueno, digo... Tesis parecidas a las suyas, ¿no? Sí, sí, pero que hay un poder económico y hay un poder político y religioso que la gente, solo nombrarlo, vibra. ¿Sabes? Y esto yo no lo digo. Esto lo ha dicho Eisenhower. Esto lo ha dicho Jota Feka. Hemos visto lo que ha pasado. Esto lo ha dicho Donald Trump en otro tipo de speech. En el speech, es que los globalistas, es que los liberales, tal y cual, no. Pero yo sé que está hablando doble speech, ¿no? Como le decimos, ¿no? Doble oratoria, ¿no? A una conspiración a transscala es difícil de creer porque es difícil de mantener. Es difícil de que tanta gente se coordine al mismo tiempo y que todo le salga bien. Porque a lo mejor muchas cosas no le tiene por qué salir bien. Pero me interesan más en estas doctrinas las teorías, por ejemplo, del Deep State. Eso sí que ya está más. Del Estado Profundo, que hablamos mucho, sí. Pero esto que comenta usted tiene razón 100% si fueran humanos porque los humanos somos tan estúpidos. Pero yo sé que no son humanos. Ese es el tema. Pero esto ya después le voy a mandar otro libro. No le voy a mandar un libro del Área 51. Pero hay más cosas allá afuera que la naturaleza y el blue sky, como decimos, el cielo azul. También le quería preguntar, antes de irnos, porque nos quedan cinco minutos, ¿deberían eliminarse o vetarse de alguna manera los tax havens, los paraísos fiscales? ¿Qué hacemos con ellos? Yo creo que había que imitarlos en todas partes, no había que eliminarlos. Si hay un paraíso fiscal es porque hay un infierno fiscal. Si no, no tendría lógica que existieran ese tipo de cosas. Normalmente, los Estados tienen derecho a autodeterminar. Si un país quiere tener impuestos bajos, ahí tiene derecho a seguir con su vida tranquilamente. Si los demás quieren suicidarse y quieren asfixiar fiscalmente sus empresas, ese es el problema de ellos. Yo creo que es un... Incluso que es una especie de refugio en el sentido de que si no hubiera ese tipo de cosas, aún subirían malos impuestos en los demás países. Ahora, que después se usan... Ahí está la parte negativa, que se usan por algunos gobiernos como para desviar fondos o para hacer trampas, incluso los propios gobernantes. Si se fijan, casi todos los Estados grandes tienen su paraíso fiscal pequeño. Sí, pero ese es un tema de la inflación de la moneda suicidaria que siempre sube. Acuerdas en América hace 40 años con Nixon ganabas 8.200 dólares al año, la casa valía 12.000 dólares, el café valía 30 céntimos, la gasolina, el galón valía 50 céntimos, la leche valía un dólar, etcétera, etcétera. Parecido en España, ¿no? Con las pesetas. Se ganaban un millón de pesetas al año, la casa valía un millón y medio, dos millones, puede ser, el café valía 100 pesetas, 50 pesetas, no sé exactamente, el cine 100 pesetas, la leche 80 pesetas, no, y pones, y ahora claro, tú ganas 30.000 euros, pero es que compras, tienes que comprar una casa de 250.000, de 500.000, de un millón, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la expansión del dinero y del crédito, con la aparición de los bancos centrales, por ejemplo, los bancos centrales hicieron en su momento la Reserva Federal Americana o los bancos centrales del resto del mundo, hicieron mucho daño a ese tipo de cosas porque inflaron, inflaron la moneda, eliminaron el espíritu de ahorro, hicieron, hicieron, crearon inflaciones, no hiperinflaciones, pero sí inflaciones y se dan ese tipo de fenómenos, claro, entonces es una cosa que es muy dañina, pero yo creo que el paraíso fiscal, primero, se usó a veces para, por los gobiernos, para apartar dinero, para hacer negocios sucios, o cosas por el estilo, y esa es la parte que tiene peor aspecto del país fiscal y la que nos venden, pero el país fiscal simplemente son países con impuestos bajos que llevan en su vida como era antes, muchos de ellos en Europa son antiguos reinos o principados medievales que más o menos siguieron su vida como si casi nada pasara y mantuvieron el nivel de vida, el nivel de impuestos que había antiguamente, los estados grandes subieron los impuestos, subieron las regulaciones y ahora, claro, comparado con ellos parecen paraísos fiscales, simplemente ellos más o menos hacen lo que hicieron toda la vida, lo que hizo Andorra, lo que hizo VH, lo que hizo Gona. Tenemos una conspiración muy importante de Estados Unidos que ya lleva 50 años circulando, pero que además es verdad porque han salido agentes del IEA, IRS, que se han quitado del IRS por eso y es que la mayor conspiración de Estados Unidos es que la hacienda en Estados Unidos no es parte del gobierno, no es como España que hay una ley obligatoria de 1968, de hecho, en la Constitución no dice en ningún sitio que tú tienes que pagar impuestos, los que tienen que pagar impuestos son las corporaciones, eso se puede buscar, cualquiera que esté ahí y vea la Constitución americana y vea el artículo 13 y el artículo 16, no tienes que pagar impuestos, el individuo per se, ¿sabes? ¿qué pasa? El IRS, que es de Inland Revenue Service, que es equivalente a Hacienda en España, está en Puerto Rico, que supuestamente es un estado agregado pero es un paraíso fiscal, entre comillas, ¿no? Entonces, desde hace 50, 60 años hay estos tax protesters, ¿sabes? De los cuales yo soy uno de ellos, por eso me tuve que venir a Londres, ¿no? A lo mejor termino ahí en Galicia, ¿eh? Sí, no, no, sí, pero la remota fiscal sí probó. Ahora, es curioso, no sabía ese detalle que me cuenta usted, pero sé que en España, por ejemplo, la hacienda tampoco funciona como una administración normal, sino que es una agencia tributaria, tiene principios de funcionamiento distintos de las administraciones públicas normales, funciona con otros incentivos y funciona con otros parámetros. Sí, sobre todo con el PP, Montor y Zapatero, que subieron los impuestos tremendamente y extorsionan a los españoles robándole, incluso ahora, a los pobres colegios concertados, no le van a desgrabar cosas o del deporte o de la autopista. O sea, la hacienda es terrible, se puede usar, no solo en el ámbito, sino como ámbito de control, ¿no? Se puede usar amenazando con inspecciones o amenazando con desquitarle desgrabaciones fiscales o atacando, digamos, si un colectivo, por ejemplo, les puede contratar la posición popular o el gobierno no lo quiere, pues se le puede, digamos, atacar o presionar fiscalmente. Y es el problema de las haciendas tan grandes que tenemos, que no solo es un instrumento de recaudar, sino que es un instrumento de control político. Volvemos a los países o naciones celtas. Las naciones celtas tenían el mayor nivel de taxacción por el Imperio Romano y sobre todo se notaba en las ventanas. Si veis esas construcciones celtas y esas construcciones pre-romanas, que los romanos eran un tipo de celtas también, pero eran unos capullos, porque yo tengo una, soy revisionista de la historia, y vais a Galicia, vais a Gales, vais a Irlanda, vais a Francia y veis estas construcciones, las ventanillas son ventanucos pequeños. ¿Por qué? Porque los romanos y otros pueblos anteriores que se mezclaban con los celtas, que los celtas digamos que son las tribus todas estas que vivían en Europa, o sea, las tribus originales, que también son americanas, de hecho, el nombre norteamericano es celtas, lo que pasa es que la gente no se cree de nada. Todos los europeos vinieron de fuera, vinieron emigrados de centro-gás y los celtas son uno de sus cuerpos, también se le llama escitas. Sí, esa es la teoría convencional, esa es la teoría convencional. En América hay más menires y dólmenes y círculos de piedra que en toda Europa junta, solo ya en Florida. Hacían que se refugiaban en los finisterres, en los territorios en tipo Galicia o tipo Bretaña o por ejemplo donde acaba la tierra o en las zonas por ejemplo en Cornuages, en Reino Unido, en Irlanda, iban para allí no sé por qué. Sí, sí, pero en Estados Unidos tienes, como en Stonehenge tienes 100 de ellos y muchos debajo de lagos, con lo que quiere decir que esos estaban antes de un gran diluvio que hubo o de muchas diferentes catástrofes que hubo cósmicas, incluso ahora están debatiendo el tema de los dinosaurios que no lo mataron el meteorito, ¿entiendes? Yo soy de Velikovsky y entonces promuevo el tema del oeste al este, el movimiento del oeste a este, o sea, que América fue donde empezó el primer hombre, no en África. Esto es una teoría flipante. No lo desconozco, esas teorías no las conozco. Sí, sí, es que vulnera toda la historia, es como decir, pero si había indios, pero es que tú a los indios navajo, a los choroqui, a los comanches, a los pueblos de California le preguntas, ¿quién puso estas piedras aquí y estos petroglifos? ¿Vuestros ancestros? Y dicen, no, no, eso fue el hombre que vino del cielo, el hombre que vino a través del mar, el hombre con bigote y barba, el hombre con bigote y barba, ¿sabes? Sí, pero ya son otros debates, otras cosas que existan, seres, otras cosas que yo discuto, me parece muy difícil. Bueno, no, que digo, no tienes que ir a los extraterrestres para buscar, digo, hombres blancos con barba y bigote, ¿no? ¿Sabes? Sí, hay estas leyendas todas de la Atlántida, sí, pero no es un tema que sea mi especialidad, precisamente, entonces no sé, no sé mucho del tema. No, digo que es un poco ya entra un poco en ese tipo de conspiración de los alienígenes ancestrales, de las historias revisionistas, ¿no? Pero que es muy interesante, ¿no? Porque había, por ejemplo, ya, porque yo sé que en Galicia son muy de meigas y de superstición y todo esto, ¿no? Y había un hombre, Edgar Cayce, ahora que menciona a la Atlántida, que era un profeta de los años, del siglo pasado, 1910, 1920, y ¿sabe qué decía Edgar Cayce? Que en sus sueños, los primeros supervivientes que vinieron de la Atlántida, la Atlántida estaba, obviamente, en Norte y Suramérica, como estaba toda ya, digamos, cubierta, con una edad de hielo y algo así, que los primeros supervivientes se tuvieron que ir a Europa y entraron primero en lo que se llama Galicia y Portugal y en lo que es Inglaterra y que la guerra de Troya incluso se luchó en España, no en Grecia. Lo decía este, es un profeta que lo sigue mucho, ¿sabes? Son leyendas viejas que ya hablaba Platón y Critías de estas cosas. Exactamente, pero nosotros hablamos de esto porque la élite tiene mucho interés en esto, parece que no, pero le gusta mucho, ¿sabes? El pasado, porque del pasado, como decía George de Santillana, aprendes el presente y además, si te olvidas del pasado y de la historia, la vuelves a repetir. Así es. Bueno, yo tengo que irme ahora porque ya sabe que me... Y vamos, y don Miguel, le agradezco muchísimo que haya venido y hemos hoy visto todo. Tendremos más, espero que vuelva y gracias a todos. Gracias, don Miguel. Buenas tardes a todos y buenas, bueno, un saludo a todos. Gracias. Sí, de todos los lugares. Buenas noches, estamos en América, ya ahora son mañana y noche en otros lados. Bye, bye, don Miguel. Bye, bye, nos vamos.